Amigos de YouTube 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 Por toda mi vida, soy académica de toda la vida, tuve la oportunidad de trabajar en la administración de la Universidad de Guanajuato a través de la coordinación de la red médica universitaria, la prestación social más importante para los universitarios. Y recientemente me incorporé al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la coordinación de evaluación de delegaciones y en el último año en la delegación estatal de Tlaxcala. Eventos también y experiencias que me dan la oportunidad de poder acercarme a los municipios y en este caso a nuestro municipio que es el municipio de Guanajuato. Efectivamente Guanajuato necesita la intervención rápida, necesita de una intervención mayor. Las condiciones que hoy tiene el municipio requieren de la suma de esfuerzos, de voluntades para poder tener el municipio que todos esperamos. Un municipio de clase mundial, donde podamos estar orgullosos de lo que tenemos. Es el municipio, el mejor y más bonito municipio de todo el estado, por no decir de todo el país y de toda la América Latina y del mundo. Sin embargo, hayan esa oportunidad. Tú has mencionado un caso específico, es los servicios. Los servicios hoy salimos a la calle, salimos a los callejones y vemos lamentablemente que no hay luz, que la gente no tiene la seguridad de poder transitar por ellos, que la basura sigue siendo un problema importantísimo. Continuamos con el problema de los perros callejeros, que en Guanajuato se ha convertido realmente en una pandemia el tema de los perros callejeros. Pero también tenemos aspectos importantísimos que tienen que ver con la pobreza. Tenemos que generar la atracción de inversiones en el municipio, que por muchos años no se ha podido, pero tenemos esa obligación. Hay que generar empleos, hay que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El empleo, la educación, la salud, serán elementos importantísimos para poder tener este Guanajuato que estamos esperando. Licenciado Margarita Arenas, es una elección muy importante ya que es a nivel federal, estatal y municipal. Hay algo muy interesante. El Partido de Acción Nacional está llevando a cabo, creo que de todos los partidos políticos, un proceso de mayor apertura democrática para las elecciones de sus candidatos. La gente del partido vota. En este sentido, yo veo que a veces hubiera un peligro, que pudiera haber un peligro, aun cuando es maravilloso el sistema democrático del PAN, como todo, siempre hay un peligro. Que a lo mejor el que es el que pudiera ganar la interna es pésimo candidato en la externa, o que al revés, pudiera ser el malo adentro, pero lo bueno afuera. ¿Cómo combinar esas dos cosas? ¿Qué mensaje les darías a los panistas que van a votar, para que tengan mucho cuidado en que, según yo, que no soy panista, nunca lo he sido ni lo sé, que tengan los panistas la visión, creo yo sería la idea, los panistas que van a votar, ahorita nos predica cuatro, son, de que no es nada más ver a quién van a elegir dentro de su partido, sino que tienen que ofertar la mejor propuesta a la sociedad. Así es, como lo mencionas, Javier, hoy por hoy, el Partido Acción Nacional tiene un proceso democrático, un proceso transparente, no solo al interior del propio partido, sino a la misma ciudadanía. ¿Qué tenemos que pedirle a los panistas? Que razonen, que piensen cuál es la importancia que tiene la emisión de un voto. Nosotros estaremos iniciando la campaña con los panistas de inicio, el 6 de enero, concluyendo esta el 4 de febrero y la votación el 5 de febrero. Nosotros invitamos a los panistas a que se suben a este proceso, pero que efectivamente hay que pensar en ganar una contienda interna. Este es el proceso democrático que el Partido Acción Nacional pone a la luz de los ciudadanos. Y que tenemos que buscar, no solo quién gane al interior del propio partido, sino quién tiene que ofrecer hacia el exterior del partido. Y no es solo van a ganar una contienda por ganar. Hay que ofrecer al municipio, hay que tener el conocimiento de poder tener las propuestas, las ofertas que podamos darle al municipio. La invitación para nuestros amigos y amigas panistas es, pensemos el voto. Tengamos un voto razonado de cuál es la mejor opción, no solo para ganar a Guanajuato, a Guanajuato como partido, sino tenemos que pensar al exterior, quién de los contendientes podemos ofrecer mejores propuestas para mejorar las condiciones de nuestro municipio. Amigos, decidiré decirles que hay ruido, porque hay porras y puentes en honor de Margarita. Lo que pasa es que estamos en el restaurante, agradeciendo que estamos aquí, estamos en el restaurante de la Tazca de la Paz. Estamos ubicados en la plaza principal, la más hermosa de la ciudad de Guanajuato, frente a la Basílica. Y al parecer tenemos aquí una fiesta mexicana con caballos y toda la cosa y música de fondo, que nos sirve de ambientación. Y decía Margarita Arenas, eso es muy importante, que los del PAN sepan, que no es nada más ganar la interna. Porque yo siento que la externa, no sé, que pudiera haber el peligro que los panistas les cayera, cayeran en el mismo riesgo de los pristas en sus buenos tiempos. Cuando no hay oposición, y decían, con cualquiera ganamos, el que burro de la esquina que pongas, ese va a ganar. Y ahora no, ahora hay una competencia. El PAN tiene 20 años de desgaste en el gobierno del estado de Guanajuato. Entonces, no es tan fácil. Yo, en la elección presidencial, con un candidato prista, de una u otra forma fuerte, con otro candidato del PRD nacional, que también está levantando, entonces tiene que vigilar todos los aspectos. Entonces, y yo siento que a veces el PAN caía en el peligro de que, no, pues, con cualquiera ganamos, o algo peor. Pero, como la actual administración de la capital ha sido bastante desafortunada, por llamarla de la forma más amable, que pudieran decir, bueno, como son tan malos los que están ahorita, vamos a ganar por desfago. No sé, es un absencio que habría que llamarles a los panistas a mencionar. Sí, yo hablaría de riesgos. Yo hablaría de riesgos. Efectivamente puede haber muchos supuestos. Sin embargo, estamos convencidos que el Partido de Acción Nacional está presentando sus mejores cartas. Tenemos las mejores propuestas. Y estamos seguros que vamos a ganar la presidencia de la República. Estaremos ganando nuevamente el gobierno del Estado. Y no nos estamos confiando, precisamente, por lo que tú mencionas, Javier, en una administración municipal que puede ser, no quisiera dar ningún calificativo a la administración municipal, sin embargo, que se pudiera pensar que es una contienda fácil, que se puede ganar, la capital no es así. Yo creo que debe ser una campaña de propuestas a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda estar convencida de cómo vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Yo en lo personal, amigos, voy a dar una pequeña opinión como ciudadano, repitiendo, no soy fanista y el voto de cada quien es secreto, pero yo sí le doy Margarita una ventaja, y no porque está aquí presente, seriedad, estabilidad, ecuanimidad, que es lo que más requiere ahorita Guanajuato Capital. Una persona seria, estable, y yo creo que esta música de triunfo que tenemos aquí de fondo es buen presagio. Yo quisiera pedirte, Margarita, que a la mitad de la pre-campaña, no sé, a mediados de enero tal vez, tú nos indicarás, hacer otra pequeña charla como esta de 10 minutos para que nos platicaras cómo van, qué has hecho, y a la mitad de la campaña. Y si para terminar este pequeño mensaje, quisieras decirles algo más a los guanapatenses, y a todo el mundo, porque aquí nos venden donde quieran. Gracias, bueno, nuevamente agradecer la gran oportunidad que tenemos hoy en día para estar comunicados a través de las redes sociales. Las redes sociales hoy por hoy es el mejor medio de comunicación que tenemos, y aprovechar para desearles el mejor de los años. Muchísimas gracias. Es una buena... ¡Gracias!